Bueno, dos anuncios, voy a hacer un preguntas y respuestas, así que dejen sus preguntas en los comentarios, yo las respondo Pueden preguntarme lo que sea, lo que quieran yo voy a responder, yo no voy a tener ningún problema con eso Mientras no me pregunten cosas demasiado saltantes en plan de ¿Odias a Talion? No, eso no lo voy a responder porque primero no odia a nadie Así que, eso, primero, y segundo, voy a estar queriendo hacer un contenido diferente en los próximos videos Tengo ganas de hacer entrevistas, quiero continuar la serie de leyendas que tengo, hacer un segundo capítulo y seguirlo porque realmente es un solo capítulo No es serie, técnicamente hablando, y tal vez algunas otras cosas, tal vez algún 2.0 que sé que algunos me lo piden, aunque no quiero porque no me gusta salir en cámara Pero, sé que a algunos les encanta ver la cara de la gente a la que siguen, pues me lo plantearía realmente Así que son cosas que pienso hacer y que, bueno, me gustaría saber si les interesa la idea Y si les interesa, pues, aparte de los que me van a preguntar algo, me dicen ahí un postdata, ven, me gusta esta idea Yo la hago Y eso, nada más Les dejo de nuevo con lo que sea que estén haciendo Muchas gracias